La película es un love story, una historia de amor, entre un cuarentón en perpetuo reciclaje y además ministro, y una chica de 20 estudiante de filosofía. Con menos hizo Shakespeare, Romeo y Julieta, pero si está muy claro, hombre. Es la lucha entre el carroza modelo posguerra, lleno de asignaturas pendientes, y la chica super joven rebosante de Sins. ¿De qué? De Sins, el abismo generacional. Ya. Abismo generacional. Pero bueno, yo me voy a cagar en mi padre. Escucha esto, Varelita, y tú también, Ionesco. Lo que yo quiero es una película, ¿entendéis? Una película. ¿Qué es una película, Matías? Díselo a estos. Pues una historia de amor, don Dionisio, donde pasan muchas cosas y al final termina bien. Exacto. No te vayas, tenemos que hablar. Vale. Algo entretenido, donde pasan muchas cosas. Amor, celos, odio, bodas equivocadas. Algo donde se divierte la gente. Y al final, te quiero mucho Purita, te quiero mucho Pepe. Y eso es el cine. Y así son las películas. Y si son tan fáciles, ¿por qué no las escribes tú? Porque no tengo tiempo. Mira qué gracioso. Si yo tuviera tiempo... Anda que no me lo dijo veces, Cesario. Parece que la estoy viendo. Balboita, tú con tu imaginación harías unas historias maravillosas. Perdonad. Tengo que ir al lavabo. Oye, no falla. Siempre que hablamos con él, se levanta el tío para ir a mear. Es que somos diuréticos. Acabarán vendiéndonos solo en farmacias. Y sin receta. Así que no me vengáis con un fil de esos de autor llenos de gente que se mira mucho, donde no pasa nada. Y si pasa algo, pasa todo muy lentito. El público quiere historias. Nada de tabarras personales. Pepe, deja ese premio. No ves que te veo por el espejo. Oye, ¿cómo lo haces? ¿El qué? Eso, mear sin ruido. Es que no he meado. Ni gota. Entonces va a ser de próstata. Claro. Bueno, lo único importante en una película es acertar en lo principal. Qué tío tan gracioso. ¿Y qué es lo principal? Uy, qué listo. Si yo lo supiera... Si eso se supiera, el cine lo harían los bancos. El manesto, el hispano, el... El zarabozano. Eso. Pero hay una cosa que está muy clara. Y que decimos mucho al Fregi Codillo. El espectador tiene que estar sentado en su butaca como si estuviera encima de una bomba de relojería. Pues eso. Acción, amor, aventura, misterio. Cine. Así que vamos a dejarnos de abismos generacionales. Yo tengo un hijo de 20 y mi hijo hace lo que yo digo y piensa lo que yo pienso. Pues muy bien. Será la excepción que confirma.